Hey tu, si tu Hoy estamos de luto porque Mi audio hoy se murió, bye Dios No mentira Pero te recomiendo que no uses audífonos Pues hay gritos de duende verde, o sea yo Y no quiero que te mueras Bueno, dicho eso, espero que te suscribas Adiós Hey, bienvenidos A este nuevo video, ahora se preguntan Si es de color Petróleo, y esta cosa Es de color Sufre, no es muy fácil Y es que Hoy está un buen Pinta o muere Es súper raro Y aquí tengo que, aquí voy a hacerlo Bueno, la cosa es que aquí dice Que tengo que hacer clic Para poder pintar Pero aquí empezamos Bueno El parecer no, es la pintura Ya sé cómo se juega esto Y es de encontrar una brocha Se llama Cácanos de la primera Y mira Ana No Ah, mira aquí hay una brocha Una brocha Una brocha, ¿no? Ah, mira aquí hay otra brocha Otra brochita Siempre y cuando se escucha esa cancioncita Y se ponga en un lado de la vista Tienes que contar 13 Ana Y la Kitty Sí, Ana creo que Ana es la que dejada Por favor Sí, se me asegura Sí, se me asegura ¿Qué se fue? Pues de color Eso sí deja huellitos por donde va pasando Así que eso te puede decir Ya está pasando Naranja Ay, aquí está el verde Ay, aquí está el verde Ay, qué cabrero Ese monstruo Esa cosa No Pero no sé dónde está el rojo Ay Creo que Ana esto de la palmera Es como la versión sin Sin propuesto Presupuesto De la cucarachos Bueno, para mí es eso Las me conformo de saber Si el monstruo está cerca Y escuchando Y viendo muy bien Tengo que buscar algo Eh El rojo El rojo El rojo O sea, llevo buscándolo Por todas las Esta cosa me va a hacer Por abrir la La rejilla Y aquí hay Ay, mira aquí hay una brocha Por cierto, por los lugares altos Puede pasar Esto por todo Es imposible Pues está por El sonido no se activa Porque esté cerca Se activa Porque Esta cosa La está activando Acá está Ahí está Hemos hecho fácil Pues ahora toca Usar esto Y me está Acuérdense que hayamos Hemos visto la puerta naranja Pues tenemos que ir A la puerta naranja También Ah, mira Amarilla No sé por qué Si pasé por la roja No También fue por atrás Tienes que pegar bien Porque esa cosa Es mi colofera No me lo metí Es una sensación Es muy ciega ¿Qué está ocurriendo hacia ella? Eso sí, una vez que Ah, aquí está Aquí hay una brocha Aquí hay una brocha Y aparte Y aparte aquí está la huésped Yo tengo que Aquí está Laranja ¿Ahora te acuerdas Que vimos el amarillo? Pues te lo vamos a buscar La salida A la hora de la salida Está el amarillo Damien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ya reivindaba Aquí está la verde No sé el cubo correcto L-2-C 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 Ah, aquí está La salida Tengo otra Aquí va a partir Por aquí está Aquí está Aquí está Por aquí estaba Aquí está la puerta azul Pero ¿dónde está la yellow? La yellow door Mi lengua me dice lo que no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa maldita puerta? ¿Dónde está? Créanme Yo ya lo sufrí Y esta cosa No la encontré nunca ¡Nunca! Créanme Me dejé como 15 minutos Buscando eso Hizo que solo tenía 15 minutos de grabación ¿Dónde está? ¿Verdad eso? ¿Cómo mi personaje Tiene mi tacuco? ¿Verdad? Él hizo cosas del mi tacuco Y se me parió ¿Qué te voy a liar? ¿Qué te voy a liar? ¿Qué te voy a liar? Pues a correr Se ha dicho José ¡No! No tomo el rojo No tomo el rojo No tomo el rojo Se lo sabe Ya, despacio Toma la jugueta Toma la jugueta me voy corriendo y creo que no era aquí y ahora esta cosa la tomo la brocha por ahí, aquí está el azul verdoso y ahora tengo que ir por allá voy a estar por aquí, mirando el teléfono aquí está la naranja me agarro la amarilla me vuelvo por acá ah, una vez que ya lo entiendes ya está regaladito pero eso sí, nunca he podido conseguir el hammer ya no me puedo esconder en las paredes amarillas eso no me importa ahora, esta cosa es mi pesadilla no puedo pasarla nunca me la pude pasar hasta mil años después no, ¿por qué no salté? que como que tampoco me... esta cosa me controla esta cosa me controla aunque no le presiona bien no, ¿vieron? no, ¿vieron? esta cosa que bueno es que hay una escalera aquí y no te mueres que si no que si no, ahí sí ya me... ahí se metió hacia el... ah, es que estaba subiendo la pelona que al parecer no era pelona era pelona ay, te mueres a te regalo como si no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sin besarla sin besarla sin besarla y bueno ay, qué bueno y no me tardes nada lo hizo después de mil intentos y la otra vez qué campero es esta cosa cuando quiere ahora, tengo que irme de nuevo al lado este ahora tengo que buscarla buscarla zona segura zona segura lista ahora tengo que buscarla la maldita puerta verde un momento quiero... a ver, a ver quiero ver, a ver ah, ya puedo, ¿verdad? aprendí que si escribes y dance dance 5 así y dance 3 barra y porque que... esa moto ya no existe, ¿ok? hay de la de dentro está el tornillador acá está, acá está, acá está, acá está, por acá estaba la puerta amarilla entonces, por aquí está la puerta verde projection ahora, eso sí espérate alguien dice dónde está la puerta verde Creo que a ti no, si consigues verlo, no me lo he cortado ¿Dónde está la puerta verde? ¿Dónde está la puerta verde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta verde? me estoy mirando ¿acuérdate? pfff 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 me morí y me fui al parter pff he muerto pfff pff 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 p Aquí está ¡La puta! Sí, acá no ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡Monta la puerta! ¡Ay, qué bueno! ¿Puedes ver si sigue en el mundo? Ahora, hora del... ¡Hora! ¡Sin vencerlo! ¡No, demonios! ¡No, demonios! ¡Suscríbete al canal!